¡A la 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 lele! ¡A la la lele! ¡A la la lele! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va su día? Por aquí estamos lunes empezando una nueva semana y me estoy yendo a caminar a estirar un poquito las piernas y así, ya que mi esposo se quedó con las niñas en casa ¡Vamos a caminar! voy a dar unas vueltas voy a dar unas vueltecitas y de paso también voy a cambiar los zapatitos estos que le compré a mis hijas, los voy a ir a devolver porque es bastante la diferencia de lo que me ha costado entonces voy a hacer eso, también encontré en otra tienda amigos por Instagram seguí a la tienda y que los chapúes estaban en promoción los mismos chapúes que ando buscando que son sin sulfato, sin sal pero vuelan amigos esos chapúes yo he ido, ahora son las 12 de media y han volado, no hay, no quedan que cólera pero he preguntado si hay otra marca que tampoco tenga sulfato, que sean así más orgánicos más naturales, porque me he dado cuenta que los chapúes, amigos, los otros los normalitos, maltratan y resecan mucho más mi pelo por eso que yo quiero un chapú sin sal y sin sulfato porque me ha ayudado bastante con mi pelo, yo antes mi pelo lo tenía súper extra seco y con esto me lo ha arreglado y me ha crecido el pelo entonces he visto otra marca pero voy a esperar entonces a que se me acabe mi chapú porque como les digo también ese chapú dura bastante dura bastante te limpia bastante la cabeza y con un poquito te puedes limpiar muy bien yo tengo antepelo y me ha durado bastante me está durando bastante el chapú entonces pues como dicen los baratos sale caro en cambio los chapúes que son más económicos se me van en nada en cambio ese se me ha ido lento y lo estoy usando bien por ejemplo en verano me lavo bastante la cabeza de una o dos veces ayer por ejemplo ayer me lavé en la mañana y me volví a lavar en la noche porque no aguantaba cuando uno suda suda así bastante pues tienes que lavarte pero si estuviera en casa pues no me voy a volver a lavar entonces voy a voy a hacer eso unas vueltitas regreso a casa mi pozo ya tiene que salir nos vamos a hacer el cambio y de ahí que voy a hacer tengo que limpiar un poquito voy a tener que trapear lo de siempre y quiero cocinar también la cena temprano así así que voy a ir a darme una vuelta porque más estoy caminando así a paso leento estoy yendo como para que baje el desayuno que me he comido aunque no me he comido mucho he comido dos palitos de galleta que le llaman dos palitos y una tasa de café que no me provocaba nada pero el turco de Ituana ya sí se han quedado tomando desayuno el turco estaba poniendo todo su arsenal de cosas mermeladas y tal como ya ustedes saben pero yo sí me tenía que venir y bueno miren estoy pasando por una cafetería que son de puros jubilados o hombres miren este siempre para y tiene sonidito de cuando van tirando las piezas de lo que van jugando todas estas filas miren y las chicas que van ahí al frente me miran y me miran voy a irme a dar unas caminaditas amigos por aquí estoy de vuelta he hecho una desgracia como pueden ver tengo la cara toda sudada y es porque he estado andando todo el día en la calle y ahora me estoy yendo a encontrar con mi esposo porque ya vamos a cambiar de operador de teléfono porque como saben no me quieren poner internet o sea como que te dan un paquete y si se te acabó se te acabó entonces como ya venció es como un contrato que hace por un año ya ven siento vamos a buscar otro operador que me pueda dar mucho más internet porque es lo que necesito y el internet de la casa pues ni sus luces pero por otro lado ya tengo pues la suerte de que si voy a poder he cambiado también los zapatitos ya los tengo así que ya se los voy a mostrar les he comprado el mismo modelo porque no había este en tallas para Lara para todas tampoco no crean había más para niños que para niñas entonces ya cambié eso ya lo tengo y y que más ay bueno estoy bien cansada amigos estas paseaditas el turco ya lo vi esta avanza vas y no me ve así que sí que sí que Hola! Hola! Hola mamá! Hola, hola, hola! Hola! Hola amigos! Hola amigos! ¿Cómo están? Hola, hola, hola! Así se dice, mola Hola, hola Miren la traviesa ¿Qué haces? Mira sus programas, amigos Y miren, ya le puse los zapatitos Que le he comprado Y miren, la talla esta De esta marca Como que el mismo número, amigos Le queda un poquito, un pelín grande Pero está muy bien Está muy bien, es la talla más pequeñita Que tiene 18, 20 Y en el otro le quedaba súper apretado Y en cambio en este sí le tiene Pues bien, el dedito El dedito lo tiene aquí, así que es una nada Lo que le queda Y puede caminar cómodamente, así que ya está probándolo Aquí en casa, ahí lo está usando Etuana también lo está usando Así que ya tenemos los zapatitos Para la playa Esos zapatitos son antideslizantes, lo puedes usar Para la playa, lo que me dice el turco hoy día Me sale con el cuento de que, no, si va a besar Con esas medias en la piscina o en la playa Se van a enfermar Ya saben que todos los turcos Tienen esa manía de que con cualquier cosa Y ellos ya se enferman Sécale la cabeza en verano Sécale la cabeza que se le van a enfermar O no los bañes con agua fría Que también se van a enfermar Entonces le digo No, ese es un material especial Que cuando tú sales de la piscina Y con el calor que hace Eso se seca Es como la ropa de baño Algo así Tiene el material de ese estilo Entonces le digo No te pases Tú también pareces ya Pareces las abuelitas turcas O las mamás turcas Todos lo ven a enfermarse En verano o en invierno Son muy dramáticos en esa parte Ya me cambié de operador, amigos Habla con televisión Ya me cambié de operador Pero dentro de tres días Es que ya va a entrar en Como que el sistema Ya escogí mi paquete y todo Es por un año el contrato Así que estoy feliz Por fin hay una luz Y también creo que vamos a cambiar El internet a otra empresa Que estábamos Justo a la empresa que hemos ido Vamos a cambiar Para ver si Pues el internet mejora Vamos a pasar al del estado Porque los privados Como que son los que tienen problemas Así que nos vamos a pasar Al del estado El único problema Que tengo con esto O ya me había pasado otras veces Hace dos, tres años atrás Que Hay muchos estafadores En esa línea Como que te envían mensajes Haciendo compras Haciendo compras Con tu número Algo así Y Y al mes te llega Una factura tremenda Porque según ellos Has hecho compras De juegos De aplicaciones Así que Esa parte Tengo que cuidarme un poquito Y Como no se Así Ese tipo de mensajes Que llegan Yo a veces no los tomo En importancia Y cuando llega el mes Ya me han cobrado Hasta mil liras Dos mil, tres mil Bastante cantidad Me han cobrado Me han cobrado Pero no he pagado Porque reclamé Entonces Ese es el único inconveniente Pero lo demás Todo está bien Inchala Y todo salga bien Bien Que salga bien Y luego pasé por Bueno Allá subí a casa Pasé por la frutería Y la verdulería Que está abajo Ya saben Y he comprado Un poquito de frutitas He comprado Eso miren He comprado platanitos Que a Lara le encantan Se come un plátano entero Esta se llama Belarosa De Ecuador También de Ecuador Son conocidos Los plátanos Así que he comprado Ahí Son cuanto Una mano Una mano de plátanos He comprado Una cebolla China Que la otra vez Quería comprar Para hacer chaufa Pero estaba horrible La cebolla Pero esta está buena Pero hoy día No voy a hacer chaufa Hoy día voy a hacer Estas vainitas saltadas Me ha provocado He escogido Las más fresquitas Para poderlas Este Picar Ya saben Que la razón de Perú Se come mucho Las vainitas saltadas Con carne Con pollo Y me ha provocado Con arrocito blanco Así con ajos Bien graneadito Entonces me compré Esto A mí En mi casa No les gusta La única que va a comer Soy yo Así que me compré Esto para mí Voy a hacer bastante Así queda Y mañana Me lo puedo comer Y de una vez Y es lo que he comprado Ahora lo que voy a hacer Es miren Voy a lavar esto Que tengo ollas Ahí que he sacado Tengo vasos Que tú andas Tomando leche Como si fuera Una ternerita Toma y toma leche Entonces voy a limpiar Un poquito esto Y me voy a poner A cocinar Para mi esposo Y para las niñas Para todos los demás Va a haber Garnial Creo que se llama Garnial Pero el truco Se estaba riendo Le digo Voy a hacer Las berenjenas rellenas De carne molida Que yo las mando Al horno Se pueden hacer A la olla Pero yo las voy a mandar Al horno Me gustan Cuando están En el horno Y no sé Como que yo las siento Así que son más prácticas Al horno Voy a ver Si las hago A la olla Porque al horno Tiene que ser Cuando tiene Quesito para gratinar Ahora que estoy pensando Pero yo no pienso Ponerle queso Porque se me ha acabado O no sé Ahí tengo uno Que es de hamburguesa A lo mejor le puedo poner Voy a preguntar al turco Si quiere Con quesito O sin queso Y voy a hacer poquito Porque el turco También come Pero no come Así bastante No son de repetir De una berenjena Salen dos porciones Y él se va a comer Solamente Una mitad Seguramente O dos Así por lo mucho Si la berenjena es grande La mitad Una mitad Y tú ahora también Su fría No va a comer la mitad Lara sí seguro Se come una berenjena entera Entonces Y si queda Pues yo también probaré Y tengo solamente Tres berenjenas Creo que me quedaron El otro día Ya las cocine Así que es lo que voy a hacer El día de hoy amigos Lo voy a poner a hacer Y también voy a dar De comer a Lara Que a estas horas Le toca a su papillita No sé si voy a hacer sopa O no Voy a ver Porque siempre digo Voy a hacer Y con el calor Esto a veces no No provoca Más bien con yogurcito Al costado Como que va a estar Mejor la cosa Es lo que me voy a poner A hacer amigos Y luego recoger ropa Que tengo ahí afuera También tengo que lavar ropa La alfombra de aquí La quité Porque se ensució De chocolate Así que voy a meter Las alfombritas También a lavar Y eso sería todo Y ya nos faltan Tres días Para ya irnos de vacaciones Así que me tengo que poner Las pilas Y armar la maleta También para no olvidarme Nada Aunque no vamos a llevar Mucha cosa Porque solo son tres días ¿No? Pero cuando uno va con bebés Pues hay que meter de todo Que el remedio para fiebres Que el sacamocos Que no sé Todas esas cositas Que son para niños O sea Para bebés y niños Voy a alisar más la maleta Nosotros con dos Tres trapos Y ya estamos bien Así que ya las voy a seguir Contando al rato La receta La receta de las Berenjenas rellenas La tienen en el canal Así que búsquenla Son como platillán La tienen en el canal La van a encontrar Como berenjenas rellenas O el link Lo voy a dejar ahí abajito Ojalá y no me olviden Para que ustedes Lo vayan a hacer Es muy rico Y muy fácil Para las personas Que nunca han comido Berenjenas Pues esa es una buena idea Para poder Hacerlas Y probar por primera vez Berenjenas Que aquí se come Bastante Bueno Ya nos vemos al rato Amigos Amigos Estoy haciendo la cena Ya puse a freír la carne Para hacer las vainitas Ya las tengo también Las vainitas picaditas Y aquí estoy siguiendo También las berenjenas Para poder hacer El relleno y todo Así que lo van a ver En cámara lenta Acompáñenme A cocinar juntos La receta ya no tiene En el canal Así que está de más De explicarlo Así que amigos Acompáñenme 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 Ahí tiene una yema De huevo Harina Y una cuchara De yogur Va a mezclar Mezclar Y lo va a poner Aquí dentro Y da un hervor Con menta Tiene ¿Qué? Menta Menta Orégano Tiene albahaca seca Tiene sopa de Anatolia Dicen Que lo toman en Anatolia Dime especial Dime especial de horta Se ve bueno Es como una sopita de trigo Lentejas Y así Vamos a ver Cómo le va Va a mezclar Y pues luego pone aquí Y va a terminar de cocinar Miren Huele rico Ya está la sopa Ven tu Ana Este es para quién Para Lara Para Lara Qué rico Está rico Madre Lala Está caliente Cuidado Para ti no hay un mito Amigos ya vamos a cenar Ya tenemos lista La sopita que acaba Preparar el turco Miren así se ve Tiene Diferentes granos Así que vamos a comer Que ya aquí están con hambre Amigos Aquí dos Buen provecho Amigos Amigos Miren así me quedó Las vainitas salteadas Le puse un pimiento rojo Y carne Lo voy a acompañar Con arrocito blanco Este va a ser mi menú A lo peruano Aquí tengo Aquí tengo Miren La porción de Lara Que se va a comer su berenjena Y ya están tomando Su berenjena Bueno Todavía va recién En sopa Lara también Le estoy dando Así que Buen provecho Para todos ustedes Amigos La porción de Lara y la abuela también Nene, para ver, para ver, para ver, para. Abre mi suegra, amigos, mire. Abuelita, pero abajo, miren el chorro. Mashallah bu nene. Modern nene. Una abuelita moderna, dice. La cabeza tapas y las piernas destapas. Nene. Nene. Bravo. Y tagamos Jarbot. Küçükken. Böyle botla delikpil közeyeisch. Ay nene. Lala. Lala. Aboy, ahora va, el teléfono se caerá en el chimdé ¡Shh! ¡Deja! Desconecta el teléfono de mi suegre, mire ¡Shh! 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 Dona está recogiendo amigos las tazas de café que nos hemos tomado Estamos tomando cafecito turco Y va recogiendo Ya nos recogió toda la mesa aquí Es turca Todavía no ha estado madre Con sus tacos, miren Toda Ana se va con su abuelita, amigos Miren, ya listo todos sus chivas ¡Chao, Tana! ... 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 Hola. Meme. 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 Ella también quiere eso, miren. Meme. 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 No quiere nada. Ven. Ven, ven, ven. No quiero, ven. Ven, ven. Ven mamá, ven. No quiere con su abuelita. No quiere nada.